Yo no creía en el amor a primera vista hasta que te conocí Me deslumbraste con tus encantos, esa belleza sin igual Desde ese día que te di no dejo de pensar en ti Esa sencillez, esa sonrisa que me enamoran como no imaginas Cuanto quisiera poder tenerte, miles de besos poderte dar Vuelo por ti, estoy como loco, ocupas todos mis pensamientos Cuanto daría porque tú sientas lo mismo que estoy sintiendo Yo quisiera decirte muchas cosas que sepas de este sentimiento Que llevo aquí dentro, que día ya sigue creciendo desde aquel día que te vi Yo no creía en el amor a primera vista hasta que te conocí Me deslumbraste con tus encantos, esa belleza sin igual Desde ese día que te di no dejo de pensar en ti Esa sencillez, esa sonrisa que me enamoran como no imaginas Cuanto quisiera poder tenerte, miles de besos poderte dar Muero por ti, estoy como loco, ocupas todos mis pensamientos Cuanto varía porque tú sientas lo mismo que estoy sintiendo yo Quisiera decirte muchas cosas que sepas de este sentimiento Que llevo aquí dentro, que día a día sigue creciendo Desde aquel día que te vi